Hola amigos aquí Thailand una vez más y espero que se encuentren muy pero muy bien suscríbete si eres nuevo por acá para que no te pierdas todo el contenido que se sube a este canal hay vídeo casi a diario en el vídeo de hoy tendremos la reseña del capítulo 980 del manga de One Piece un detalle antes de comenzar si algo en el capítulo te resultó extraño o sientes que no lo entiendes del todo puedes dejarlo en los comentarios así lo hablaremos en el vídeo de análisis y curiosidades de este capítulo con eso dicho dejemos la charla para el final sin más comencemos de una buena vez el capítulo lleva por nombre música de lucha en la portada continuamos con la mini historia de Capone y en esta ocasión Lola habla con Goti sobre sus sentimientos y le propone matrimonio en lo personal creo que Lola por fin ha encontrado a su media naranja el capítulo abre con la leyenda palabras imperdonables vuelan en el banquete en la escena que nos recibe tenemos a los subordinados de Kaido derramando el ochiruco el minion que fue bañado con la comida se queja con sus compañeros pero uno de ellos le dice que esa cosa es solamente basura es tan mala que es mucho mejor usarla como un sombrero otro de los minions pide que traigan más comida sólo para poder tener una guerra con ella es en ese momento que Luffy se enfurece después de haber recordado lo feliz que se encontraba a Tama al probar esa comida comida que esa banda de boos llaman basura invadido por lo injusto de la situación Luffy usa uno de sus ataques más vistosos con la tercera marcha para tratar con un insignificante minion clavándolo al suelo la colisión alarmó a muchos de los subordinados de los minions continúan con el escándalo voces llenas de pánico y algunas con júbilo no se hicieron esperar pues la pelea ha comenzado y la fiesta se va a descontrolar en un lugar más alejado pero aún en el banquete Eustace Kid y su banda se percatan de que Luffy ha comenzado a montar una gran escena Kid le dice a sus nakamas que continúen hasta el salón principal ya que gracias a que Luffy ha comenzado un incidente ellos pueden pasar desapercibidos con mayor facilidad mientras Kid habla una de las estructuras cerca de él es cortada de un tajo los minions sobre la pequeña edificación se sorprenden y alarman pues no entienden qué es lo que pasa y la caída ya es un hecho inminente esto no sólo sorprendió a los subordinados de Kaido también dejó asombrado a Eustace Kid y divirtiendo a Killer en el proceso la estructura colapsó y el polvo y los escombros escondieron a la figura causante de esta nueva conmoción sin embargo su voz no se hizo esperar pero sus palabras sólo fueron emitidas para reprender a Luffy pues Monkey D Luffy en lugar de seguir el plan agachando la cabeza y proceder en silencio comenzó una pelea y arruinó todo el factor sorpresa de el plan cuando la espesa nube de polvo se dispersó se reveló la figura que estaba reprendiendo a Luffy y no es otro que uno de sus nakamas roronó a Zoro pero aún cuando sus palabras pretendían dar una lección a su capitán sus acciones no fueron muy diferentes a las de Luffy pues así el mismo ayudó en gran medida a arruinar el factor sorpresa con esto en mente Kid lo mira entre sorprendido y estupefacto pues se encuentra entre ridículo y sorprendente la actitud las palabras y las acciones de Zoro Monkey D Luffy rápidamente se percata que la persona que lo está reprendiendo es Zoro y le explica a su nakama que fue lo que pasó con el ochiruco en ese momento roronó a Zoro recuerda lo conmovida y feliz que se encontraba Tama cuando pudo probar un plato de ese platillo lo que provocó que Zoro también se moleste y decida que esos tipos no tienen perdón y merecen ser rebanados en trocitos las palabras del espadachín sorprenden a los presentes pues no entienden por qué arman tanta conmoción solo por un poco de ochiruco pero contrario a las anteriores declaraciones de Zoro este le dice a Luffy que a pesar de todo ellos no están en ese lugar para pelear por lo menos no aún Luffy se defiende recordándole que de cualquier manera no es como si supieran sus verdaderas identidades es solo hasta ese momento que Quinn por fin se digna a pedir una explicación para toda la conmoción que acaba de ocurrir tenemos un pequeño cambio de escenario y vemos en la sección del DJ a la rata Apo quien reconoce inmediatamente a Luffy y se sorprende pues según los últimos informes que recibió Mugiwara no Luffy se encontraba en la prisión de Udon en ese momento los subordinados de Kaido comienzan a cuestionarse sobre quiénes son en realidad esos tipos que son tan sospechosos y que están causando tanto relajo solo hasta entonces es cuando Zoro llega frente a Luffy le dice a su capitán que como las cosas ya están hechas solo les queda una cosa por hacer y es decir salir del lugar así que los dos miembros de la banda del sombrero de paja salen corriendo ante la sorpresa de los minions de Kaido al tiempo que nuestros protagonistas emprenden su retirada estratégica Apo por fin informa a Quinn de una manera algo peculiar pues se comunican entre versos como si se tratara de una melodía la rata Apo le reporta la calamidad que Roronoa Zoro y Luffy son los causantes de los disturbios y ya que Luffy se suponía que estaba en la prisión de Udon eso deberían ser muy pero muy malas noticias al escuchar la información Quinn comienza a pensarlo un poco y recuerda lo que le reportaron sus subordinados que aún se encontraban en Udon pero eso solo pasa por su mente por unos pocos segundos rápidamente lo arroja hasta el fondo de sus pensamientos y anuncia que ese banquete se está poniendo más y más interesante pues en ese banquete planea deshacerse personalmente de uno del tobiropo y ya que tiene tanta confianza en lograr despachar a uno de los miembros del tobiropo ofrece el asiento que quedará vacante en el tobiropo a quien logre atrapar a Luffy y Zoro todos los gister en especial los de élite se emocionan pues ansían ese puesto en el grupo de los tobiropo por otra parte los subordinados que no son gister este anuncio no les importa en lo más mínimo y deciden seguir bebiendo alegremente ya que ellos no poseen la fuerza suficiente para pelear por dicho puesto mientras tanto Luffy y Zoro continúan su carrera hacia el lugar en donde se supone se encuentra Kaido pero antes de que se percaten son rodeados por todos esos gister que quieren obtener el asiento en el tobiropo pero nuestros protagonistas derrotan a uno tras otro con mucha facilidad eso solo hasta que de repente son atacados por la rata Apo usando las habilidades de su fruta del diablo el ataque golpea a Luffy quien se encuentra sorprendido pues no entiende como es que ha logrado golpearlo en ese momento es que Zoro le dice a Luffy que él conoce a ese tipo y que se supone que es un aliado de Eustacekid pero antes de que Zoro lograra reaccionar recibe un corte en el pecho rápidamente Luffy y Zoro se ponen alerta por los extraños ataques del supernova sin embargo no logran comprender como es que este los ha atacado sin que se percaten de antemano pero antes de que pudieran encontrar una respuesta a la fuente de estos extraños ataques Luffy recibe un ataque aún más poderoso una gran explosión que aparentemente lo deja fuera de combate de un solo tiro al ver esto Zoro toma a Luffy como si fuera un costal de papas y comienza a escapar pues de quedarse solo recibirían mucho daño antes de siquiera ver la cara de Kaido ya que no solo es el supernova que los está atacando pues todos los gifters también lo hacen y no es que todos sean precisamente débiles Zoro cargando a un Luffy inconsciente hace lo que puede para repeler los interminables ataques de los enemigos pero en un descuido uno de los gifters con una cabeza de lobo en el estómago intenta morder a Monkey D. Luffy pero ese intento solo queda en eso un pobre intento pues antes de que el lobo logre morder al capitán de los sombreros de paja este lo muerde primero y es precisamente en ese momento que Luffy se incorpora y le dice a su nakama que ya se encuentra bien ambos nuigwaras dejan de lado sus disfraces y vuelven a sus atuendos antes del disfraz sin embargo Luffy luce un tanto magullado pero sin ningún daño verdadero el espadachín y su capitán cansado de la incesante persecución deciden que se abrirán paso a la fuerza de cualquier manera ya descubrieron sus verdaderas identidades pero antes de que pudieran atacar Apple les dice que aún están dentro de su rango de ataque por lo que deberían de prepararse para recibir la llegada de su siguiente melodía entre toda la conmoción muchas de las armas y utensilios metálicos comienzan a flotar y agruparse en cierta dirección a la par con esto se escucha la voz de Killer quien entre risas le pide a su capitán que se calme ya que si ataca terminará por desenmascararlos a ellos también a lo que Eustace Kid le dice que eso ya no importa después de todo tienen enfrente a el culpable de todos los males y penurias que su tripulación ha pasado últimamente y claro se refiere a esa rata traidora de Apple es en ese momento que Apple por fin se percata de que algo no va del todo bien y ve entre sorprendido y aterrado que Kid se acerca a él con una mano gigante formada por los metales que Kid reunió anteriormente y antes de que el traidor pudiera lanzar alguna represalia contra el supernova pelirrojo este último le lanza un fuerte ataque llamado Pong Gibson el ataque golpea de lleno al músico de los supernovas ataque que destroza el piso y lo aplasta contra él como la cucaracha traidora que es así es con la leyenda el traidor obtiene su merecido que el capítulo cierra bien ahora un par de cosas antes de terminar primero quiero recordarles que la próxima semana no hay capítulo sé que esto se puede estar tornando un tanto molesto pues las pausas son cada vez más frecuentes en la publicación de el manga pero recuerden que por lo menos estamos teniendo algunos capítulos al mes sería peor que se detuviera la publicación así que dentro de lo malo podría ser peor sé que no es un gran consuelo pero bueno ármense de paciencia ahora si no es la primera vez que ves alguno de mis vídeos podrías haber notado que cambié un poco las cosas al hacer este tipo de vídeo de reseña que en realidad venía siendo más como una narración del capítulo en esta ocasión intenté hacerlo con más mis palabras y menos lo que dicen exactamente en el manga si no les gustó esto hacerlo saber en los comentarios y para la próxima volvemos a lo anterior con respecto al análisis y curiosidades de este capítulo lo intentaré hacer para el domingo pero no prometo nada sin embargo para el lunes en el canal ya debería de estar sí o sí así que te puedes dar una vuelta por el canal ese día aunque más probable es que sea el lunes porque quiero checar las traducciones oficiales por cierto si eres nuevo por acá yo soy Thailand si te ha gustado el vídeo te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas más contenido como este no olvides activar la campanita para que youtube te notifique cuando haya nuevo vídeo y si quieres apoyar a que el canal crezca un poco más puedes compartir el vídeo por otra parte si te interesan las teorías de One Piece o el contenido de anime y manga en general considera darte una vuelta por el canal tal vez encuentres algo que te resulte interesante bueno creo que eso sería todo por esta ocasión se cuidan mucho y nos vemos la próxima bye bye y